Música Bueno, vamos a seguir la misa Al ratito continuamos con más música de la ofrenda musical En honor a San Francisco de Asís Música Hoy venimos Señor a la barrigada Muchas gracias por tanta bondad Hoy venimos Señor a la barrigada Muchas gracias por tanta bondad En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que es la fuerza de los santos El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Están con todos ustedes Con su espíritu Con muchas felicidades a toda la comunidad Que desde muy temprano Se despertó para cantarle las mañanitas a San Francisco Muchas felicidades que Dios nos bendiga A todos y a cada uno de nosotros A toda la iglesia Sobre todo en estos momentos Vamos a participar en esta Eucaristía Donde estos niños van a hacer su primera comunión Van a recibir a nuestro Señor Jesucristo En la Eucaristía por primera vez Acompañados de sus papás Y de sus padrinos Por eso, pues, para recibir a nuestro Señor Sabemos que debemos tener un corazón Lo más purificado que se pueda Humanamente Por eso pedimos al Señor Que perdone nuestros pecados Todos decimos Yo confieso Ante de otros poderosos Y entre ustedes, hermanos Que he pecado mucho En su sentimiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso, pues, por el Señor A la iglesia, siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a los seres, hermanos Que desean por mí Ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias por su gloria Gracias a los hombres de amaril Pues que el polvo grita el pecado Que viva de los ojos Que escucha nuestra oración Gloria al Señor Que venga en el cielo Que venga paz a los hombres de amaril Solo eres santo Solo eres artesivo Por el Espíritu Santo Que en la gloria de Dios Madre Gloria al Señor Que venga en el cielo Que venga en la tierra Que venga paz a los hombres de amaril Que venga en la tierra Que venga en la tierra Que venga en la tierra En nuestra comunidad Especialmente por las familias Macías Galván Chayres Galván Y por todas las familias de aquí De nuestra comunidad de Rodenado Ausentes y presentes Vivos y difuntos Y especialmente por estos dignos Que van a recibir a nuestro centro Dios nuestro Que otorgaste a San Francisco de Asís La gracia de seguir gozosamente a Cristo En la vida En una vida de pobreza y humildad Haz que a ejemplo suyo Nuestra preocupación esencial en esta tierra Sea la de amar y seguir a tu Hijo Jesucristo Que vive y reina contigo En la humildad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Siéntese por favor Cuando se escucha la palabra Dios con atención Del libro de Enemí En el primer mes del año Vicente del reinado De Atanjerjes Siendo yo Neemías El cooperó mayor servicio Un copa de vino Y se lo ofreció al rey Nunca me había presentado antes El con cara triste Entonces el rey me preguntó ¿Por qué estás tan triste? Si no estás enfermo ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor Y le respondí ¿Qué viva el rey para siempre? Sentí entonces un gran temor Y le pregunté ¿Qué viva el rey por siempre? ¿Cómo no he de estar triste? Cuando la ciudad donde se haya enterrado mis padres Están en ruinas Y sus puertas consumidas por el fuego El rey me dijo ¿Qué es pues lo que tú quieres? Me encomendé a Dios del cielo Y le contesté al rey Si le parece bien a mí Dada ¿Dónde está enterrado mis padres? El rey y la reina Que estaba santada Rey le pareció bien Para eso que la indique Y me permitió ir Entonces yo añadí Ruego a mi señor El rey que me dio De cartas para las gobernadores De la región Del otro lado del río Para que me facilite el viaje A San Juan Y nunca carta dirigida A San Juan En cada escada De los bosques grandes Para que me sustituí De madera Para las puertas de la ciudad Del templo Para el muro de la ciudad Y para la casa Donde él Me voy a instalar Gracias a Dios El rey me concedió Todo lo que le pedí Palabra de Dios Gracias Señor Tu recuerdo Señor Es mi alegría Tu recuerdo Señor Es mi alegría Junto a los niños De la milunia Nos sentábamos A llorar de nostalgia De los bosques Que estaban en la milla Colgamos nuestras águas Tu recuerdo Señor Es mi alegría Aquellos que cautivos nos temían Pidieron que cantarnos Decían los opresores ¿Algún cantar de Dios A leyes cálidos? Tu recuerdo Señor Es mi alegría Pero ¿Cómo podríamos cantar de Dios? ¿Algún cantar de Dios? ¿Algún cantar de Dios? ¿Algún cantar de Dios? ¿Algún cantar de Dios? Que la mano derecha Se me cerque Si le dije Jerusalén Yo me olvidar Tu recuerdo Señor Es mi alegría Es mi alegría Que se me entreguen Al paladar La vieja Que se me entreguen Si no te recordar O si fuera de ti Alguna otra alegría Yo buscara Tu recuerdo Señor Es mi alegría Aleluya 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Todo lo considero es una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y dividirlo en Israel. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor está con ustedes y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Luis. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Mientras iba del camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, ¡Te seguiré a donde quiera que vayas! Jesús le respondió, ¡Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos! ¡Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza! A otro Jesús le dijo, ¡Sígueme! Pero él le respondió, ¡Señor, déjame ir primero a enterrar a tu Padre! Jesús le replicó, ¡Déjate que los muertos se entierren a sus muertos! ¡Tú ve y anuncia el reino de Dios! Otro le dijo, ¡Te seguiré, Señor! ¡Pero déjame primero despedirme de mi familia! Jesús le contestó, ¡El que cuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios! Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Siéntense por favor, con mucha alegría y mucha gratitud a Dios nuestro Señor. Estamos participando en la Santa Misa, en este día tan solemne, tan especial para nuestra comunidad. Celebramos a San Francisco de Asís, nuestro santo patrón. Y en esta Santa Eucaristía también vamos a celebrar, a ministrar la primera comunión a estos dignos. Van a recibir a nuestro Señor por primera vez, pero que no sea como suele pasar a veces, una, nada más. A veces se queda en la primera comunión, porque ya no se vuelven a parar. Ya no vuelven a misa, ya no vuelven a conjugar, ya pierden el entusiasmo, el interés. No, no debe ser así. Es más, ustedes díganles a sus papás y a sus padrinos, ¡Órale, vámonos a misa! No tengo tiempo, voy a ir al fútbol, voy a ir a hacer, ¿sabe qué? Es como hacer la primera comunión. Ya se están revirando, quiere decir que sí es cierto, ¿eh? Hacer la primera comunión y conjugar solamente este día sería tanto como comer una vez en la vida. Nada más. ¿Y quién aguanta? ¿Retoman ustedes una vez en la vida nomás? No se puede. No podemos vivir. No podemos vivir sin la palabra de Dios, sin la Eucaristía. Bueno, en cada Eucaristía nuestro Señor comparte con nosotros dos mesas, la mesa de la palabra de Dios. Por eso, se les va a entregar a ustedes una Biblia, una Sagrada Escritura que tampoco hay que arrumbar, hay que leerla. Leerla, o sea, cinco minutos, cinco minutos al día, cinco minutos, un ratito. A ver, papá, a ver, mamá, vente y vamos a leerla lo que nos dice la palabra de Dios en este día. Hoy escuchamos la lectura que leyó el niño, una lectura donde nos describe la tristeza de un sirviente de un reino importante. Él estaba en el destierro, él vivía lejos de su hogar y sentía tristeza porque su país estaba desmoronando. Sentía tristeza porque su país se estaba derrumbando. La tierra donde fueron enterrados sus padres llena de escondos, el templo destruido. Imagínense que tristeza como nos pareciera a nosotros tanto a los que estamos aquí como a los que no están, sobre todo a quienes están en Estados Unidos, saber que su tierra está devastada. Que triste, ¿verdad que sí? Que triste situación. Y aquel hombre con mucha valentía le pide al rey que dame permiso, se comienda a Dios primero. Esa es la primera enseñanza. Cualquier cosa que nosotros vayamos a realizar tenemos que hacerla pidiéndole a Dios que nos ayude y recomendándonos a Dios. Le pide al rey, primero le pide al rey de reyes, a nuestro señor, ayúdame para hablar adecuadamente con él y que me dé permiso de ir a reconstruir. Pero la reconstrucción no queda solamente en lo material, sino en los valores, en la vida de cada uno de nosotros. Es muy importante ese caso, desde familia. Entonces, la providencia de Dios permite a aquel hombre ir a reconstruir su tierra tan amada, la tierra de sus padres. También hoy se necesita que nosotros como creyentes seamos valientes de pidamos primero al rey del cielo y que depende todo lo que sucede aquí, que seamos capaces también de reconstruir nuestra patria tan devastada, tan triste con tantas cosas que están sucediendo. ¿Y de quién depende? Pues depende de Dios, pero también de cada uno de nosotros. Pidiéndole a Dios que nos ayude, ya sabemos que somos pecadores todos. ¿Qué quiere decir que somos pecadores? Pues que fallamos, que le fallamos a Dios, fallamos a nosotros mismos, somos limitados, pero Dios nos ama tanto que nos ayuda a levantarnos y a seguir caminando. Es lo que nos enseña la primera lectura. Y luego en el Evangelio Jesús nos llama, unos quieren seguirlo por interés. El primero le dice a nuestro Señor, te seguiré, pero Jesús le dice, las obras tienen sus cuevas y los pájaros nidos, yo no tengo nada que ofrecer. Si me vas a seguir, me vas a seguir por tu gusto, no por interés. Y a los demás les llama para que sean generosos. Señor, es que déjame primero ir a despedirme de mi familia, déjame primero ir a enterrar a mis padres, cosas muy nobles, muy buenas, y sin embargo nuestro Señor es más radical. Nos dice que lo pongamos a Él en el centro de nuestra vida. Es lo que hizo San Francisco. Si se sabe la historia, ¿para qué se las cuento? Si se sabe la historia de San Francisco, un hijo de un rico comerciante de telas, a quien en una noche después de andar con sus amigos, nuestro Señor le hace sentir que lo material no es lo más importante. A veces en el mundo nos reducimos a eso. la gente vive y se desvive y se muere y se remueve por tener cosas materiales y somos medios contradictorios. Dice, el hombre, el ser humano trabaja tanto, 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 tanto para tener y pierde la salud en ese proceso y después con el dinero que ocultó pretende recuperar una salud que ya es posible. Por eso hay que disfrutar cada momento de nuestra vida lo que Dios ha dado. cada momento no dejen pleitos sobre el propósito de herencia, así de en serio. No dejen pleitos, no dejen conflictos, dejen que cada quien trabaje y gane los hombres. ¿Verdad? Los papás no les deje nada a los hijos. No se crean. No se crean. Luego a veces esto es con motivo de conflictos, ¿verdad? Hay que disfrutar lo que nos hemos ganado con nuestro trabajo, así es fácil. porque Dios es nuestra mayor riqueza, Dios es nuestro mayor tesoro. No se les olviden niños que van a ser la primera comunión. Si no tenemos a Dios, no somos nada y no podemos disfrutar de la vida. Los que queremos en Dios, los que confiamos en Dios, los que esperamos en el Señor. A ver, Dios nuestro Señor les va a dar ese regalo de la Eucaristía. Ustedes, acá es uno de ustedes. ¿Ustedes qué le van a dar? ¿Qué le van a dar a nuestro Señor? ¿Quién les va a dar ese regalo de la Eucaristía? Oraciones. Sí, pero está bien, muy bien. ¿Qué más? Acuérdense, ayúdenle a los grandes. La canción de Jorge Negrete, hombre. Amor con amor se paga. amándolo. No hay otra cosa que se pueda comparar con el amor. El amor, pero el verdadero amor. Eso es lo que le ofrecemos a nuestro Señor. Nuestro corazón, que es la fuente de todo amor. Eso, eso le ofrecemos y por eso nuestro Señor se va a quedar en su corazón y quiere convertirlos a ustedes en custodias vivientes. Quiere irse con ustedes a donde quiera que van. Entonces, agradecemos a nuestro Señor que nos haya llamado a participar de la Sagrada Eucaristía. Cuando pasan por un templo, les doy una recomendación. Poco a poco se pierde, pero hay que recuperarlo. Sobre todo hay interés en el centro. La gente le tenemos mucho amor y mucha devoción a la Virgen de la Soledad. Pues cuando pasamos nos persinamos o nos quitamos la cachucha del sombrero con un signo de respeto. Todo eso se está perdiendo. También cuando ustedes pasan por un templo, persínense ni díganle a nuestro Señor vente conmigo. Ahorita llevo mucha prisa no puedo pasar a tu templo a saludarte pero quédate conmigo vente conmigo ayúdame. Y cuando siempre otra recomendación si ven esa cajita adorada que está debajo de la llamada de San Francisco se llama Sagrario. ¿Cómo se llama? Sagrario. La cajita se llama Sagrario y quien está adentro es el Santísimo. ¿Por qué se llama Sagrario? Porque guarda las cosas más santas. Las cosas más valiosas por eso se llama Sagrario. Entonces cuando pasemos por aquí hay gente que no puede por sus enfermedades físicas o lo que sea. Cuando pasemos por aquí hagamos esto, miren. Eso se llama genuflexión. La palabra genuflexión viene del latín genus rodilla y flexionar significa doblar. Es un signo de adoración al Hijo de Dios. Hay gente que pasamos como burro sin necate como si no estuviera nadie. Ahí está el Rey. Ahí está el Rey de los cielos y de la tierra el Hijo de Dios. Entonces todos esos detalles son nuestros de amor a nuestro Señor. Se les olvide y pedirle a nuestro Señor que siempre nos dé hambre y sed de Él. El día que se nos acabe el hambre y sed de Dios de su palabra y de la Eucaristía vamos a sufrir mucho. Que siempre nuestro Señor nos dé ese deseo de Él. Bueno, pues pedimos a Dios que nos bendiga nos acompañe y bendiga a estos niños. Pónganse de pie por favor. Vamos a elevar nuestras legales al Señor. hermanos leemos fervientemente a Dios nuestro Padre que quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y digamos de confe te rogamos Señor. Por la Santa Iglesia de Dios para que la conserve y proteja con su amor lo que Dios hace el Señor. Te rogamos Señor. Por los pueblos de toda la tierra especialmente nuestra patria para que conserven ellos la paz y lo que Dios hace el Señor. Te rogamos Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad para que se digne aceptarnos con una ofrenda agradable rogamos al Señor. Te rogamos Señor. Señor tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza escucha dignamente las oraciones de tu Iglesia y concedemos con abundancia lo que te hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Síntese por favor y si hay enfrentas hasta el momento de presentar. Amén. Amén. Si nos presentamos, sufrido y entregar, el trabajo de los hombres, dejaremos la salud de Dios. Si nos presentamos, este vino y este legal, guídanos tu bendición, tómalo Señor, tómalo, guídanos por siempre tu amor. Si nos presentamos, si nos presentamos, este vino y este mal, el trabajo de los hombres, dejaremos la salud de Dios. Amén. 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 quisiste devolvernos con amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleguemos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus enemigos, con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra con los apóstoles y los mártires San Mateo Correa Magallanes y el reato Miguel Agustín con San Francisco de Asís y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda que nos paga esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Siquifrero, a los demás Obispos a los sacerdotes y a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti ayuda Señor a tus hijos que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia santa concedeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu santa Iglesia atiende los deseos y súplicas de esta familia que hace un legado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos y juntos y a cuantos murieron en tu amistad recibimos en tu reino donde esperamos a todos los mundos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos tus bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y el potente de la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios y dejamos a nuestro Padre con la oración que el Señor nos enseña vamos a cantar el Padre Més Padre Fierro para el sueño es lo mal de cada día y perdona por la przeznada como los dos y perdona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino nuestra fe, la fe de la Iglesia. Y conforme tu palabra, concédenos la paz y la mirada. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, como hijos de Dios y hermanos que somos, nos damos la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a dar la Sagrada Comunión, primero a los niños, y luego ya después a los papás y padrinos, y después ya a las personas que vayan a acumular, también, no vayan a aprender la buena. Yo creo que cada quien tiene sus costumbres de la vela, ¿verdad? Yo creo que cada quien tiene sus costumbres de la vela, ¿verdad? Yo creo que cada quien tiene sus costumbres de la vela, ¿verdad? Señor, que esta Sagrada Comunión nos haga amar. profundamente a Cristo y a los demás para que a ejemplo de San Francisco de Asís procuremos sin cesar el bien de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor ahora sí a ver vamos a hacer una cosa pónganse aquí los papás, los padrinos, los niños y usted su padrino a ver venganse los papás también vamos a hacer una cosa ya se apagó a ver que no se apague tómenla entre todos reciban la luz de Cristo a ustedes papás y padrinos se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños caminen siempre como hijos de la luz y como se nos recordó el día de nuestro bautismo puedan salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos con sus santos y sus elegidos todos digan amén amén Padre Santo te pedimos que derrames tu bendición sobre estas imágenes estos rosarios y que tu palabra también siempre nos acompañe Señor que la presencia de la Santísima Virgen María nos asista en cada momento por Jesucristo nuestro Señor amén amén se me hacen batallar mucho yo tampoco puedo tengo la mano de mano agárralo ¿hay alguien que se toque? no les tiro así a ver técnico ahorita si bien tenés si lo hables ahorita el señor es mi luz y mi salvación el señor es la defensa de mi vida si el señor es mi luz ¿a quién temeré? ¿quién me hará temblar? una cosa pido al señor habitar por siempre en su casa gozar de la dulzura del señor contemplando su templo santo el señor es mi luz y mi salvación el señor es la defensa de mi vida si el señor es mi luz a quien temeré quien me hará temblar el señor está con ustedes la bendición de Dios todo de su padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre bueno pues muchas felicidades a toda la comunidad que se lo sigan pasando muy bien felicidades a los niños apaguen las vuestras les damos un aplauso gracias 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 a mi la vida es un sueño y soy como las gaviotas que vuelan de cuerpo en cuerpo yo se que la vida es corta Así que también la debo El día en que ella me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Cuando el mundo La vida Ruto hacia acá Porque Al frente de uno No va a ser Después de lo que da Ya muerto Voy a llevar Nada, nada, nada Nada más como que era Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar El día en que ella me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Cuando el mundo La vida Ruto hacia acá Bueno, que tengan un bonito día Nosotros vamos a continuar Lo de Navajerez, Zacatecas En esta bonita celebración Y sobre todo Nosotros estamos En Lo de Navajerez, Zacatecas Con banda El Alamoneza Ofrenda Musical Y sobre todo con la danza También Que viene por acá De lado de Villanueva, Zacatecas Los saludos especiales Para todos Cada uno de esta vez A Héctor el Chino También le vamos a dar los saludos Porque También él fue parte importante De que nosotros estemos por aquí Y Otro de sus compañeros Que se me olvidó Que el nombre Los saludos especiales Para ellos Que en la tardecita Vamos a estar grabándoles También Bien ¡Gracias! 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 ¡Qué estara bonito día! Nosotros nos despedimos de Banda del Álamo con esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!